Muy buenas noches amigos de Gambetero.com, les damos la bienvenida desde el Estadio Alberto Chivo Córdoba Ascenso MX, Jornada 2, Torneo Clausura 2017 y los potros de la Universidad Autónoma del Estado de México reciben aquí en las instalaciones de la universidad a los murciélagos FC Equipo, equipo pues sui generis vamos a dar la bienvenida a todo el equipo que estará con nosotros en esta transmisión yo tengo el gusto y el honor de saludar a Alejandro Abad que se une con nosotros a esas transmisiones en vivo y en directo decíamos desde la cancha del Estadio Alberto Chivo Córdoba Alejandro, buenas noches, un gusto estar aquí contigo y un partido de Jornada 2, debut para los potros en este torneo Así es, muchas gracias, saludos a toda la gente de Gambeteros.com, mi querido Martín David García y si ya listos, apunto de iniciar este partido correspondiente a la Jornada 2 partido importante ya que en la primera jornada los potros no pudieron sumar y esta será la presentación en su casa y también buscando sumar sus primeros tres puntos recordar que en el partido de la temporada pasada de la apertura 2016 el conjunto de potros derrotó de visitante a murciélagos por lo que se podría decir que el conjunto que viene del estado de Sinaloa buscaría la revancha de esa derrota de hace algunos meses Correcto, pues vámonos con las alineaciones del partido entonces arrancamos con el cuadro local Leonín Pineda en la portería con el número uno la defensa comandada por Juan Morales con el número tres Alfonso Ripa, capitán con el número cuatro Luis Pávez, porte al número cinco Emanuel Arriaga con el número ocho en la delantera estará Antonio, Tony López con el número once Arturo Tapia, referente de este equipo con el número diecisiete Moisés Hipólito que finalmente sí se quedó con los potros con el número dieciocho Diego Gama refuerzo para este torneo con el número diecinueve Abraham Torres Nilo con el veintitrés y cierra la alineación Jesús Enestrosa con el número veintiuno Son los elementos que manda Omar Ramírez para este partido Vámonos con la alineación del equipo visitante Así es, el conjunto de murciélagos presenta López José en la portería También estará Redondo Valentín, Martín Bryan, Acosta David y Hugo Hueso Kevin perdón en la defensa, Tristán Hilario También estará Carlos Kleinitig, Viñeri Nicolás, Tobar Marco Caballero Pablo y Melchor José en la delantera Así que está prácticamente todo listo Martín para arrancar con este partido Pues sí, ya los equipos están justamente en la cancha del estadio Alberto Chivo Córdoba El árbitro central ya también está ahí atento para dar el silbatazo inicial El árbitro central es Víctor Alfonso Cáceres Y será cuestión de segundos únicamente para que venga el silbatazo Usted escucha la afición de los potros que se ha dado cita esta noche decíamos En el estadio Alberto Chivo Córdoba Ya viene el silbatazo inicial Y aquí arrancan las acciones de la jornada dos Debutando los potros en su casa ante los murciélagos Y es el cuadro visitante el que intenta salir pegadito a la banda de la derecha Dos hombres llegan a la marca, obligan a retroceder Y a mandar el pelotazo cruzando la media cancha Intentada ganar allá Brian Martínez en base de altura Finalmente ya recompone la defensiva de los potros Pelotazo a tierra de nadie ¿Quién pone el esférico al balón? Se trata Kevin Hueso con su número 16 Perfilando por la banda de la izquierda Primera de gol, ingresa al área, se pide una mano Ahí está decretada finalmente por Víctor Alfonso Cáceres Primeros segundos donde murciélagos intentó sorprender Señor Alejandro Abad Así es, a manera de velocidad Estaban tratando de llegar por la banda de la izquierda En relación al ataque del conjunto de murciélagos Sin embargo ya lo mencionabas Una infracción que comete el delantero del conjunto sinaloense Que termina marcando el central Y hasta ahí se quedaba la primera aproximación de peligro Del conjunto de murciélagos Así que arranca de buena manera este partido La mayor parte de los goles que recibió Potros la temporada pasada Fue justamente por la banda de la izquierda Esta que intentó precisamente el equipo de murciélagos José López, pelotazo, buscando la misma banda de la izquierda El balón que llega con toda tranquilidad Hasta los pies del capitán Alfonso Ripa Este le da una pausa al partido Y toca el balón Acompaña allá en el fondo justamente Abraham Torres Nilo Banda de la derecha El equipo local tratando de orquestar el ataque Tiene que retroceder hasta León y Pineda No hay espacios Se van acoplando los equipos en estos primeros segundos de partido Alfonso Ripa nuevamente con la conducción del balón Acompaña con Luis Pávez Hombres a la marca Tiene que abrir justamente el esférico Hasta donde nuevamente aparece Abraham Torres Nilo Tratando de cruzar la media cancha Ahora el equipo de Omar Ramírez Pelotazo a donde está Moisés Hipólito No logra una buena conducción No logra la buena recepción El balón se le escapa entre las piernas Será saque de manos para el equipo visitante Que vendrá a ser efectivo José López Hasta el momento señor Abad Pues otros tratando de poner condiciones Todavía el partido es muy joven Pero será importante que rápidamente se adueñen del partido Si no quieren verse sorprendidos Así es tendrán que hacerlo de buena manera Y bueno también comentar a la gente que nos escucha A través de gambetero.com.mx La entrada poco a poco va mejorando La verdad es que esta noche bastante cómoda En cuestión de jugar fútbol Un poco de frío para la gente que asiste a la tribuna Pero me parece que están las condiciones dadas Para ver un buen partido Como lo comentábamos Potros No pudo ganar en la primera jornada Lo que lo obliga a tratar de ganar estos tres puntos Para empezar a sumar Y sobre todo acercarse a lo que logró el torneo pasado Que fue la clasificación a la liguilla Estar en los primeros puestos Y sin duda siempre ganar como local Te ayudará a acercarte a esa meta Si sobre todo porque los Potros hicieron una buena temporada Como bien comentas Será importante que este torneo Repitan por lo menos 20 unidades Para tener ya no digamos la salvación este semestre Que está prácticamente en la bolsa Sin embargo si esperar un buen colchón Para el siguiente año futbolístico Saliendo nuevamente Alfonso Ripa Tiene que dar vueltas sobre su propio eje Retrocede el balón Hasta donde acompaña nuevamente Abraham Torres Ni lo levanta la cabeza Pelotazo buscando la incorporación Que hace Tony López El rechazo defensivo Ya tiene la salida el equipo de murciélagos Previa falta marca el árbitro central Víctor Alfonso Cáceres Acompañado en la banda número uno Por César Cerritos García Árbitro asistente número dos Marco Antonio Vizguerra Mendiola El cuarto oficial es Brian Omar González Vélez Es la cuarteta arbitral Que estará llevando las acciones De este partido decíamos De la jornada dos Partido inaugural En la cancha del estadio Alberto Chivo Córdoba Para los dirigidos por Omar Ramírez Ya mueve el equipo visitante El balón Lo hacen de manera equivocada Sin embargo el rebote todavía Lo intentaba recuperar El cuadro de murciélagos Falta nuevamente Marca el árbitro central El balón pues ha sido detenido En constantes ocasiones En este inicio de partido Todavía no vemos Un encuentro fluido Un encuentro dinámico Poco a poco Los equipos acomodándose Y Moisés Hipólito Un hombre que por poco Lo incorpora el cuadro de Cruz Azul Hoy finalmente Tiene actividad como titular Y un hombre por supuesto Referente para el esquema Que maneja el técnico Omar Ramírez Así es nombre Se barajeaban muchos Las bajas que hubo Ya confirmadas por parte Del conjunto de Potros Sin embargo Moisés Hipólito Que fue fundamental En lo conseguido La temporada pasada Se queda y bien lo dices Hizo lo suficiente Para aspirar A dar el El salto A primera división Sin embargo Bueno decide continuar En esta temporada Que recordar Es la que ya te de el boleto A la gran final de ascenso Donde estará disputando El Atlante Que ya tiene La mitad de esa posibilidad Así que Potros Por qué no soñar Con llegar más lejos De lo que hizo el torneo pasado Y poder empezar a buscar Un lugar en primera división Si porque El torneo pasado Se metieron a la liguilla Cuando nadie lo esperaba Siendo un muy buen torneo Llegando a los cuartos de final Y de manera dramática Cayendo aquí ante Dorados Cuando tenían la ventaja En el marcador global El técnico Gabriel Caballero Del cuadro visitante Por supuesto Hizo modificaciones importantes Al medio tiempo Y viene entonces La reacción del cuadro sinaloense Que termina eliminando Al equipo de los Potros En apenas Decíamos Su primer torneo En la categoría de plata Nuevamente se marca una falta Ahí a la altura del medio campo Pegadito a la banda de la derecha Tony López Intenta estorbar Un poco ahí La salida Por parte del cuadro visitante Tocando en cortito Salen avantes Pero la recuperación Rápidamente Del equipo de los Potros Se les acaba El terreno de juego El balón abandona La línea lateral Tendremos Saque de manos Saque de manos En favor de la visita Y viene a mover Rápidamente Nicolás Viñeri Con el número 20 Acompañando En la delantera Buscando a Pablo Caballero Se bota La defensiva De los Potros Ya recuperan El esférico Obligan a la equivocación Y habrá saque lateral Nuevamente En ese mismo sector Banda de la derecha En relación al ataque De los murciélagos Que están Atacando a la facultad De economía Esa es la dirección Que tiene El cuadro Visitante Nuevamente Potros Intentando Pian pianito Avanzar Luis Pávez La pasada Desde Moisés Hipólito Banda de la derecha Ahora sí Agarra el balón De buena manera Tony López Espera el balón Al área El servicio Que no llega El rebote Todavía queda Para el disparo El desvío Y por poco Sorprende Potros Tony López Era el hombre Que intentaba Meterle el pie A ese disparo Por parte de Luis Pávez El balón Se va por arriba De la portería Tendremos Saque Saque de meta Para Carlos Klenki Arquero Arquero de los murciélagos Así es Pero por ahí Ya vimos la posibilidad La llave De este primer ataque Fue por la banda De la derecha En relación Al ataque Del conjunto de Potros El buen movimiento De Moisés Hipólito Se desmarcó Encaró Empezó a correr Y bueno Mandó al centro Que al final de cuentas Terminó siendo cortado Pero la primera de peligro Que genera el conjunto de Potros Y aquí continúa Tratando de ofender Por esa banda Sí Y es precisamente Moisés Hipólito El hombre que está Muy participativo En ese sector Estamos llegando Rápidamente A los 10 minutos 10 minutos de partido Desde la cancha Del estadio Alberto Chivo Córdoba El marcador No se mueve Cero por cero Entre Potros Y murciélagos Se pedía una falta Dentro del área El que reclamaba Era Jesús En estroza Un empujón Por la espalda El árbitro central Víctor Alfonso Cáceres Hace caso omiso El balón Que abandona El terreno de juego Y tendremos Saque de portería En favor de murciélagos Intentando Intentando El equipo visitante Poco a poco Acoplarse A las condiciones De terreno de juego Es la primera vez Que visitan Este estadio Y por supuesto Tratarán rápidamente De meterse Al partido Viene ahora sí El despeje Hasta el sector Derecho El que intenta controlar Es Nicolás Viñeri Hace piernas Pero no le alcanza El esfuerzo El balón Abandona el terreno Del juego Y nuevamente Cero y van cuatro Vendrá el saque De manos En favor del equipo Local El que conduce El balón Es Diego Gama Jugador número Diecinueve Del equipo De los Potros La salida Ahora que tiene Alfonso Ripa Abriendo hasta La banda lateral Donde está Juan Morales Número tres Pelotando Pelotazo Buscando a Tony López Atento Estaba a la marca Valentín Arredondo El despeje Buscando la salida Se marca ahora sí Una falta Por parte de este Número cinco Luis Pades El recargón Que hace sobre este Número dieciséis Kevin Hueso Ya decreta La sanción El árbitro central Víctor Alfonso Cáceres Sí pero poco a poco El conjunto de murciélagos Bajándole un poquito Los decibeles A las intenciones De los Potros Guaem Que bien lo decían Están recargando Todo su ataque Por la banda Derecha Con la persona De Hipólito Sin embargo Bueno ha sabido Resolver la saga Defensiva del conjunto De murciélagos Bueno también apuntar La cuestión de la altura Sabemos que Murciélagos viene Del estado de Sinaloa Algo que está Pues a muchos menos Metros de A nivel del mar De lo que está La ciudad de Toluca Lo que podría representar Una ventaja En el segundo tiempo Si se mantiene La intensidad Con la que se está jugando Hasta estos momentos Sí este factor Que bien comentas Lo aprovechó muy bien Por otros El torneo pasado Vimos una disminución En el rendimiento físico Para los rivales A lo largo De la temporada regular No así en la liguilla Como ya describíamos La eliminación A manos de Dorados Viene el ataque De Murciélagos Buscando el balón Al área Llega hasta las manos Tranquilamente De Leonín Pineda Quien le pide velocidad A sus hombres Que se desmarquen El balonazo Cruzando la media cancha Intentando que lo recupere Tony López Sorprende Moisés Hipólito De cabeza El balón Por poco Se lo logra llevar Este jugador aguerrido Atento estaba El arquero de Murciélagos Para controlar El esférico Y salir de manos Carlos Klenick Con el número Diecinueve Viene con la salida El balón No es bien controlado Por la delantera De Murciélagos Nuevamente Tendremos Saque lateral Que vendrá a mover Rápidamente Luis Pávez El dueño de la banda De la derecha El que se incorpora Al ataque Y sorprende justamente A la defensiva Hoy lo vemos Muy pegado Muy retrasado Clavado En la línea defensiva Tony López Es el hombre que conduce Tiene el balón de espaldas Por eso va a venir El pelotazo Ahora sí El balón que queda Justamente para el disparo Que intenta por allá Moisés Hipólito Todavía Potros Con la posesión Banda de la izquierda Va a venir El balón al área Todavía en serie de amagues El jugador De los Potros Que termina equivocando Finalmente Estrellando en un contrario La salida Que es para Murciélagos Lo intenta nuevamente Kevin Hueso Está de espaldas Por eso tiene que acompañar Ahora con este jugador Número 29 Pablo Caballero La salida con calma Por parte de Valentín Arredondo Y poco a poco El cuadro de Murciélagos Tocando el esférico Tratando de sacudirse Pues el agobio Que trataba de imponer Potros En estos primeros segundos Así es Por ahí hemos Ya la tercera jugada De acercamiento Del conjunto de Potros Sin embargo Bueno Termina por No tener claridad Sacaba ahí el disparo El número 11 Tony López Sin embargo Bueno Fue rechazada Por la defensiva De Murciélagos Y una vez más Se queda Únicamente en un intento La aproximación Del conjunto de Potros Y nuevamente El cuadro local Desde el fondo Nuevamente El capitán Alfonso Ripa Abriendo para donde está Abraham Torres Nilo Una sociedad Que lograron hacer Estos dos jugadores A lo largo del semestre anterior Hoy como titulares Y siendo base En esa línea defensiva De Omar Ramírez Pelotazo Del cuadro visitante Tratando de que recupere Allá David Acosta Con su número 14 La salida nuevamente Para el cuadro local Moisés Hipólito Está de espaldas Y compromete el pase Que intentaba controlar Luis Pávez Resuelve de buena manera Arturo Tapia Pegado a la banda De la izquierda Potros nuevamente Tratando Tratando desde el fondo Encontrar los espacios Se bota Tony López Que tiene que retroceder Muchísimos metros Ya da la vuelta Gira sobre su propio eje Hace un amague Pero al no encontrar Justamente Un hombre desmarcado Tiene que retroceder Nuevamente El esférico Por eso lo intentan ahora Con Alfonso Ripa Hace la pasada Luis Pávez Para él el balón Banda de la derecha El servicio que va al área Cortando rápidamente La defensiva de Murciélagos Y ahora José López Controla el esférico Equivoca en la salida La tiene Luis Pávez Ahora acompaña nuevamente Con este número 19 Diego Gama Abriendo la banda De la izquierda Balón al área Se levanta Tony López El remate Finalmente Que llega Atento El arquero visitante Para controlar El esférico Llegamos ya A 15 minutos Rebasamos los 15 minutos De primer tiempo El marcador En la cancha Del estadio Alberto Chivo Córdoba Sigue 0 para Potros 0 para Murciélagos Y los siguientes 15 minutos Usted los escuchará En la voz de Alejandro Abad Haciendo su debut En estas transmisiones Para Gambetero.com Mucha suerte Alejandro Y cántele goles Muchas gracias Mi querido Martín Y aquí viene el conjunto De Potros Tratando de sorprender Al rival En este primer intento Sin embargo Rápidamente La defensiva Del conjunto De Murciélagos Se reace Ahí trataban De proyectar Para este Que es El número 16 Del conjunto Proveniente Del estado De Sinaloa Kevin Hueso Sin embargo Rápidamente El conjunto De Potros Se reace Y termina Recuperando La pelota Y aquí viene Atacando El conjunto Local Trataban De habilitar A este Que es El número 17 Arturo Tapia Sin embargo La pelota Es bastante larga Y termina Perdiéndose En la línea De fondo Pero Ahí poco a poco Martín Potros Tratando de ilvanar De mejor manera Aproximarse Al marco Y poder Abrir el marcador Si intentando Demasiado Por las bandas Ya en unos inicios De partido Lo hicieron Por la banda De la derecha Lo intentan Ahora por la banda Izquierda Todavía no logran Conectarse Con Tony López El hombre Que está En la punta Pero de a poco Como bien comenta Potros Acercándose Acercándose Peligrosamente Acese ahora Ya va a sacar En el tiro Lateral El conjunto De Potros Pegaditos A la banda De la izquierda En relación Al ataque Del conjunto De Potros Van a cambiar El juego Prácticamente A círculo central Ahí se acercaba Rápidamente Juan Morales Sin embargo Terminan Retrocediendo Hasta donde está El arquero Del conjunto De Potros Y ha caído Un poquito En un bache El partido No ha habido Claridad Por parte De ambos Conjuntos Ahora ya Abren la pelota Por la banda De la izquierda Y Leonín Pineda Estaba sirviendo Para Alfonso Ripa Que viene Hasta el otro lado Prácticamente Para donde estaba Antonio López Que trataba De controlar Esa pelota Sin embargo Terminó Haciéndolo De buena manera Y ya la tiene El arquero Del conjunto De Murciélagos Pocos movimientos Por parte De sus compañeros Por lo que decide Recoger el balón Esperar unos cuantos Segundos más Aunque el árbitro No la apura Ahora si viene Con el despeje Que trata de habilitar Prácticamente En tres cuartos Del terreno de juego Ya la recuperó El conjunto De Murciélagos Que trataban De mandar El balón Hasta el otro lado Sin embargo Rápidamente La defensiva De Potros Recupera el esférico Ahí se estaban Metiendo en problemas Pero ya la tiene Moisés Hipólito El número 18 Que termina perdiendo La pelota Y cuidado aquí Porque puede venir Un contragolpe Que significa La primera anotación Parecía falta Sin embargo El árbitro dice Que no Se queda ahí Tendido El número 7 Del conjunto Local Me parece Arturo Tapia Ahora sí Vemos el hombre El hombre que perfilaba Transmisión la tiene el casaca número 2 que ya proyecta y va a mandar al centro cuidado ahí que parecía centro pero al final resultó prácticamente un disparo pero atento Leonín Pineda se lanza aunque la pelota termina saliendo por un costado de la portería pero bien lo decías querido Martín una jugada de peligro de este camisa número 16 el cual lo dices bien Kevin se mostró lo más peligroso hasta el momento por parte del conjunto de murciélagos una jugada que nace por parte del número 2 José López por la zona defensiva avanza varios metros manda un pelotazo hasta este número 16 Kevin Hueso que como bien apuntas trató de mandar servicio al área le pegó mal y de pronto viene sorprendiendo a Leonín Pineda que para su buena fortuna no llevaba dirección de gol ese tiro centro que intentaba Kevin Hueso pero si ya avisó en la primera el conjunto de murciélagos y aquí nuevamente viene sin embargo atento el número 13 del conjunto de potros Juan Morales que despeja el peligro de su portería trataban de filtrar ahí para nuevamente este número 7 Brian Martínez sin embargo la pelota es larga y termina ya en los botines de Leonín Pineda le pide a la gente que lo tome con calma que no desespere y que traten de buscar los espacios sin embargo insisto hay pocos movimientos por parte de los jugadores de potros y tiene que venir con el despeje a tres cuartos del terreno de juego donde trataba de bajar la pelota Tony López termina cometiendo falta producto de esa mala recepción se queja a la afición también el director técnico del conjunto de potros que no estaba muy de acuerdo con la marcación sin embargo el árbitro central ya lo dictaminó y ahora nuevamente ahí el casaca número 2 José López del conjunto visitante deja la pelota se toman todo el tiempo del mundo el árbitro no los apura para absolutamente nada y eso tratarán de estar jugando con el reloj a su favor va a ser Valentín Arredondo el que esté cobrando esta falta en favor del conjunto sinaloense ahí le pide a sus compañeros que se acerquen sin embargo insisto pocos movimientos en el terreno de juego la toca para el número 7 Brian Martínez que trataba de bajarla de pecho sin embargo la pelota termina rebotando y ya la recuperó el equipo de potros y aquí vienen con el trazo para donde estaba buscando la pelota Antonio López queda muy larga y terminan perdiendo el esférico aunque después de un despeje de la saga defensiva de murciélagos termina siendo nuevamente posesión del conjunto de potros así que seguimos aquí completamente en vivo desde el estadio Alberto Chivo Córdoba partido correspondiente a la jornada número 2 del ascenso MX donde el conjunto de potros y los murciélagos aún no se hacen daño en prácticamente ya 20 minutos que estamos de transmisión y aquí viene el conjunto de potros cuidado le va a pegar a la toca para donde está este que es el número 18 entra al área saca el tiro hay un claro desvío al disparo eso me pareció desde aquí de Moisés Hipólito pedían el tiro de esquina sin embargo el árbitro central Martínez dijo que no y que saque de meta pero por primera vez después de varios minutos el conjunto de potros tocó la puerta y de manera importante primera importante de peligro del partido fue para el cuadro local Moisés Hipólito toma un balón que había recuperado Tony López en zona peligrosa le da el esférico con espacio con tiempo el disparo potente que hace Moisés Hipólito y si parecía que había un desvío de hecho el arquero suplente avienta el esférico al córner finalmente el árbitro central Víctor Cáceres dictamina que es saque de portería y si bueno es importante para el partido que lleguen las ocasiones de gol ya lo hace el cuadro visitante se ha peleado mucho en la media cancha ha sido muy trabado el partido muy disputado no hay claridad todavía para ninguno de los dos conjuntos pero aquí lo intenta Murciélagos aquí venía el conjunto de Murciélagos con el casaca número 7 Brian Martínez sin embargo me parece que el árbitro está dejando de pitar algunas faltas sino importantes no fuertes pero que al final de cuentas están terminando por hacer que los jugadores se tornen molestos respecto a ya el trabajo arbitral del árbitro central ahí vemos que queda lesionado un jugador del conjunto de potros desde aquí no alcanzamos a distinguir quién es el jugador pero bueno se queja de un golpe ahí prácticamente en el muslo de la pierna derecha vamos a ver qué es lo que pues dice el doctor que ya ingresó al terreno de juego sin embargo ya se está levantando sin ningún problema el camiseta número 4 Alfonso Ripa que bueno nada más fue ahí la clásica dormilona pero ya está 100% de regreso en el terreno de juego la pelota le pertenece al conjunto visitante con el camiseta número 2 que es José López quien va a realizar el saque de manos en la banda de la izquierda referente al ataque del conjunto de potros sin embargo bueno aplican el fair play y regresan el balón de forma correcta donde ya la tiene Leonín Pineda para poder empezar a ilbanar el ataque del conjunto de potros ahí rápidamente abre la pelota hacia la banda izquierda el equipo de potros ya está en media cancha con el número 19 Diego Gama pero rápidamente los toques no son acertados y está nuevamente regresando la pelota a las piernas de Leonín Pineda que viene a tratar de que sus compañeros se muevan que salgan un poco más de mitad de campo para empezar a ilbanar el ataque pero nuevamente el despeje le queda bastante fuerte Antonio López que termina no haciendo una recepción adecuada pero termina obteniendo el saque de manos que ya lo cobra y otra mente Tony López ahí en tres cuartos de cancha la pelota rebota en la defensiva de Murciélago sin embargo rápidamente el conjunto de potros se rehace y vuelven otra vez hasta el arquero Leonín Pineda que me parece que están recurriendo mucho a retornar el balón algo que la afición no está muy de acuerdo quiere que el equipo vaya hacia el frente sin embargo en la primera que sienten presión van hasta atrás con el arquero y si el partido era cerrado en este inicio de encuentro pues hay un factor más a considerar desde hace un par de minutos empieza a caer la lluvia en el Chivo Córdoba esperemos que esto no sea determinante y aquí se acercaba con peligro el conjunto de potros sin embargo el disparo de Diego Gama terminó siendo desviado y se decreta tiro de esquina en favor del conjunto equino ahí vemos como prácticamente todo el equipo de Murciélago se ingresa al área para tratar de evitar que de este cobro de esquina salga la primera anotación que abre el marcador en estos ya prácticamente 26 minutos que llevamos de transmisión a través de gambetero.com.mx y aquí va a venir el cobro de tiro de esquina vamos a ver se levantan sin embargo bastante fácil el cobro para el arquero Carlos Klenicki que rápidamente despeja buscando que alguno de sus delanteros pueda recuperar la pelota pero no es así buena labor defensiva del conjunto de potros que alcanza a recuperar la pelota y ya está nuevamente en tres cuartos de cancha del rival y aquí viene pues el círculo central con el centro filtrado para quién para el número 18 que era Moisés Hipólito sin embargo no logra hacer la recepción correcta y termina perdiendo la pelota así que nuevamente va a venir el saque de meta por parte del cansevero del conjunto de murciélagos una jugada donde Moisés Hipólito cambió de banda se fue pegado al sector izquierdo este hombre juega mucho por la derecha pero lo vimos sorprender en aquella incorporación haciendo una sociedad con Antonio López en el ataque en aquella última jugada donde estaba Luis Pávez en el césped rápidamente corrió el médico de este equipo a Uri Verde hablamos de Vicente Villalba un hombre que rápidamente acudió a atender a Luis Pávez decíamos vamos a esperar si en la parte complementaria vienen algunas modificaciones por parte de Omar Ramírez hasta el momento el partido ha sido decíamos peleado en la media cancha todavía sin muchas ocasiones claras de gol en ambas porterías que tiene el cuadro de Omar Ramírez para la parte complementaria Marco Figueroa Dante Osorio un referente en el ataque que tuvo muchos pero muchos goles el semestre pasado es la carta principal acompañando Manuel Cerda Héctor Estrada José Manica Gabriel El Mago Velasco otra opción importante y por supuesto también Alexis Ochoa el cuadro suplente también tiene también tiene hombres importantes así es aquí el árbitro marcaba una falta clara sobre el número 31 Jesús Inestrosa me parece que era de amarilla el infractor fue David Acosta sin embargo el árbitro dijo siga que esto es de hombres eso también al parecer fue una mano insisto el árbitro está dejando de marcar ciertas infracciones que posteriormente podrían causarle que el partido se le salga de las manos pero viene nuevamente atacando el conjunto de potros está en mitad de cancha sin embargo vuelven a recular y lo decías bien importantes los cambios que podría tener para la segunda parte el conjunto de potros jugadores que en el torneo pasado fueron importantes que ahora ya no están gozando de la titularidad pero también otros jugadores que estarían pues dispuestos a entrar al terreno de juego y tratar de abrir el marcador que insistimos en estos prácticamente ya 30 minutos de transmisión continúa cero por cero par de llegadas para ambos conjuntos pero ninguna tan clara hasta el momento y aquí viene el conjunto de potros trataba de ingresar hasta la cocina sin embargo la saga defensiva del conjunto de murciélagos se recupera de forma importante y ahí la tiene este que es el número 31 que va a sacar al centro para el remate que buscaba Antonio López sin embargo logra hacerlo pero no con dirección al arco pero potros David vuelve a tocar la puerta del conjunto de murciélagos remate importante de Antonio López que lleva dos en este partido vamos a ver si la tercera es la vencida para el ex delantero de las águilas del américa por lo pronto el técnico de murciélagos Alejandro hablamos del señor Aldo Daposo dando muchas instrucciones platicando sobre todo con su auxiliar el señor Luis Mendoza para que ponga mayor atención en la salida van tres ocasiones en las que pierden el esférico y esto ha redituado en que potros toque a la puerta exactamente más que buenas jugadas más que buenas jugadas por parte de potros el conjunto de murciélagos se ha equivocado en la salida desde su propia portería lo que ha pues terminado en las jugadas de más peligro en el conjunto local es por eso lo dices bien el entrenador del conjunto finaloense Aldo Daposo bueno pues les pide mayor atención en esa zona y aquí van a venir con el saque de manos por parte de José López el casaca número dos pegadito a la banda de la izquierda prácticamente a la altura de círculo central ya la recuperó el equipo de murciélagos con el camiseta número dieciocho Hilario Tristán que abre la pelota hacia la banda de la derecha sin embargo el trazo es bastante largo y el número veintinueve Pablo Caballero buscaba alcanzar ese esférico sin embargo termina siendo despejado por la saga defensiva del conjunto de potros pero bueno vamos a regresar con la narración mi querido Martín de los últimos quince minutos de este que hasta el momento está potro cero murciélago cero muchas gracias Alejandro Abad estamos ya rebasando la media hora de partido en esta primera mitad cero por cero el marcador en la cancha del estadio Alberto Chivo Córdoba dos ocasiones importantes todavía para el conjunto de Omar Ramírez ambas por conducto de Antonio López murciélagos lo ha intentado por las bandas pero todavía no inquieta la línea defensiva y es ahí donde el partido se ha desarrollado usted escucha el apoyo de la gente que se ha dado cita aquí en la cancha del estadio Alberto Chivo Córdoba alentando a los potros UAM el saque de portería que tendrá ahora Leonín Pineda pelotazo que va a rebasar la media cancha lo intenta controlar de cabeza Antonio López el rebote que intenta ganar Luis Pávez finalmente se pelea ahí el esférico de buena manera sale avante el jugador Aureazul abriendo a la incorporación que hace este elemento Jesús Enestrosa balón al área bastante malo el servicio el balón abandona la línea de fondo habrá saque saque de portería para el equipo de Murciélagos así es va a venir el despeje por parte del árbitro perdón del portero del conjunto de Murciélagos pero bueno entrando a la recta final Martini aún aparte de esas jugadas claras que tuvo el conjunto de potros no ha podido abrir el marcador pero también de parte del conjunto de Murciélagos tampoco se les ve la prisa por querer ponerse al frente en el marcador si un partido decíamos hemos trabado todavía en esta primera media hora de partido cuando ustedes escucharon de fondo en el saludo para el portero de Murciélagos por parte de la afición que está aquí apoyando a los potros vaya coraje que está haciendo el técnico de Murciélagos algo de aposo reclamando que los jugadores suban más dice que tienen el balón detenido a favor y prácticamente toda la línea defensiva atrás de media cancha por eso viene la recomendación a José López y compañía para que adelanten líneas adelanten metros y que también se incorporen al ataque porque el balón que vendrá a mover Tristán Hilario con su número 18 vendrá al área ahí está el silbatazo la jugada prefabricada el rebote que queda todavía muerto dentro del área dos hombres que intentaban cerrar la pinza finalmente el esférico que va muy largo para ambos se escapa una importante para el equipo de Murciélagos que lo intentó justamente en estas jugadas que se tratan de ensayar una y otra vez a media semana balón pegadito al sector del área derecho izquierdo sea el caso un hombre que recentre el esférico y dos tratando de cerrar la puntilla le salió de buena manera pero no alcanzaron en última instancia a poder definir el balón que abandona nuevamente el terreno del juego será saque de manos para el equipo local dos hombres pero dos balones están dentro del terreno del juego y por eso el árbitro central detiene las acciones y aprovechando este momento de pausa en el partido recordar a la gente que nos escucha que ya arrancó la jornada número dos el día de ayer del ascenso MX hubo partidos bastante interesantes el haya que quiere volver a tener una buena actuación como lo hizo en el torneo pasado ahora ya no con muchos jugadores de los que destacaron en el torneo que acaba de terminar empata uno ante el oros universidad corre caminos y atlante que es el vigente campeón también se llevan un empate a una anotación lo mismo que dorados y zacatepec y alebrijes oaxaca termina derrotando tres a dos a mérida así como mineros de zacatecas se lleva el triunfo en su visita a cimarrones de sonora así que importante que potro sume de a tres en este primer partido en casa del ascenso MX teniendo en cuenta que perdió también en su partido inaugural ante leones negros allá en la cancha del estadio jalisco y comentar también el caso de Celaya Alejandro un equipo que se fue desarmando que antes de iniciar la temporada incluso renuncia el director técnico salen nombres importantes como bien lo comentabas el caso de Vergara el caso también de Ángel Reina elementos claves en el esquema de Celaya en el torneo anterior ya no tienen a estos elementos y decíamos la renuncia también del director técnico antes de arrancar el torneo así que ahí está entonces el resumen de lo que ha ocurrido en este inicio de jornada 2 en el ascenso MX nuevamente el cuadro de murciélagos banda de la derecha no hay espacios tiene que venir nuevamente hasta donde está José López la apertura nuevamente hasta donde está Marco Tobar con el número 26 cruzando la media cancha el cuadro sinaloense atento estaba con su número 16 Antonio Ripa para cortar la salida de recuperar el esférico ahora Jesús Enestrosa no hace un buen control nuevamente el cuadro visitante tratando de ponerle calma al partido José López pegado a la banda de la izquierda tocando en corto nuevamente con este número 29 Pablo Caballero hace una buena finta y ahora sí avanzan algunos metros por la banda de la izquierda el balón finalmente alcanza a ser enviado al área ya resuelve la defensiva Uriazul la salida ahora por parte de Diego Gama el recién llegado a las filas de los potros tocando el balón banda de la izquierda se incorpora al ataque nuevamente José Manica Tony López espera dentro del área el balón que él no alcanza a pasar sin embargo el rebote todavía es para este número 31 Jesús Enestrosa que controla el balón con la mano ya lo decreta el árbitro central Víctor Alfonso Cáceres la gente le reprueba la decisión pero la mano señor Abad la mano fue muy clara y fue bastante clara por parte de este número 31 Inestrosa y bueno en la jugada anterior de parte de Murciélagos el número 16 Kevin Hueso llegaba hasta línea de fondo desde aquí parecía que salía la pelota sin embargo el árbitro central la bala a la jugada sale el centro pero bueno no fue una jugada que tuviera mayor peligro y nada más para cerrarlo de Celaya bueno en este momento el primer partido o mejor dicho estos dos primeros partidos los dirigieron con técnico interino lo decías bien la renuncia del director técnico que lo llevó a hacer grandes cosas el torneo pasado y se barajean hombres de entrenadores que ya estuvieron en primera división uno de ellos es Rubén Omar Romano que pues ahí la cuestión creo que es meramente de dinero por la cual no se ha podido llegar al arreglo pero bueno también creo que él debería de pensar en regresar primero a los banquillos para volver a hacer algo importante con un equipo sí de ascenso pero que tiene la posibilidad de regresarlo a primera división pero el tiempo le está comiendo al cuadro de Celaya que si no resuelven rápidamente la dirección técnica no habrá manera de que cambien al interino que está por lo pronto dirigiendo y lamentablemente en el cuadro de Celaya señor Abad pues diríamos que el negocio para Celaya es otro no pasa por el tema futbolístico recordar que el dueño es uno de los promotores más conocidos en el fútbol mexicano y por ahí el negocio de la compra-venta de jugadores predomina más que lo futbolístico y sí como bien comentas el caso de Rubén Omar Romano vamos a ver finalmente si logra cuajarse en esta semana que tienen todavía como lapso en el ascenso MX balón detenido para el equipo de los potros Jesús Enestroza hace una finta que no fructifica pegadito a la banda de la derecha continúa el cuadro de potros todavía intentando avanzar y aunque Tony López tenía el balón y había ganado de buena manera el árbitro el árbitro detiene las acciones marcando una falta y tendrá que venir nuevamente el cuadro local a mover por conducto de este número 5 Luis Pávez uno de los referentes en el esquema que tiene Omar Ramírez nuevamente el cuadro local intentando pegado a la banda de la izquierda en esta ocasión comprometiendo el balón llega a tiempo Luis Pávez Tony López es el hombre que tiene el esférico dos hombres a la marca entre tres finalmente logran despojarlo del balón Tony López que barre comete la falta y ahí está decretada por Víctor Cáceres muy pero muy cortado el partido señor Abad si bueno lo comentabas hace unos minutos las posibilidades de cambio que tiene el director técnico del conjunto de Potros y bueno de la delantera sin duda han estado bastante participativos sobre todo Moisés Hipólito por esa banda de la derecha sin embargo bueno no ha tenido claridad y Tony López ha tenido ganas pero bueno ha sido más trompicada su actuación ha estado rebotando con pues los contrarios y también no ha tenido buenas recepciones el que más ha tenido un partido descrito sin duda ha sido Diego Gama que me parece tendrá que ser candidato si es que hay una modificación al frente para el segundo tiempo a poder salir porque no ha prácticamente tocado la pelota ni tampoco ha asistido a alguno de sus compañeros cuando aquí viene la primera importante para Murciélagos el disparo de media distancia por parte de Kevin Hueso atento en el fondo Leonín Pineda para controlar y como bien bien dices el caso de Diego Gama uno de los pues elementos que se vuelven candidatos a la parte complementaria es el talismán hablamos por supuesto del número 9 Dante Osorio que el torneo pasado vaya que lució entrando de recambio tuvo también algunas participaciones como titular convirtiendo goles importantes en momentos clave que le erradituaron muchísimos puntos al equipo de la Universidad Autónoma del Estado de México Murciélagos no encuentra claridad en la salida terminan otra vez perdiendo el esférico y ahí el coraje de Aldo Daposo entrenador del cuadro sinaloense el equipo local tocando con Luis Pávez la apertura con este número 3 Juan Morales dueño de la banda a la derecha Tony López que se recarga al costado trata de mandar el servicio al área le mete un balonazo al rival que termina cayendo al césped la gente se mete con este jugador pero vaya pelotazo que se llevó por parte de Tony López rápidamente el técnico Aldo Daposo pide atención médica para su jugador ya se acerca nuevamente el médico Jesús Bautista para checar que todo se encuentre bien con este elemento estamos rebasando ya los 40 minutos de partido en la cancha del estadio Alberto Chivo Córdoba el marcador sigue cero para potros cero para murciélagos completamente en vivo a través de gambetero.com le invitamos a que se unan con nuestras redes sociales Facebook como Gambetero MX en Twitter también como Gambetero MX y por supuesto que se suscriban al canal de YouTube todo como Gambetero MX podrá encontrar contenido para que pueda por supuesto compartir en sus redes sociales y ser parte de esta comunidad gambetero.com el balón que será en movimiento para el cuadro de los murciélagos vendrá el despeje y usted escucha a toda la gente recibiendo al arquero del cuadro visitante ahí está entonces el pelotazo rebasando la media cancha balón pegado al sector izquierdo Tony López era el hombre que intentaba controlar el rebote le queda nuevamente a Jesús en estroza tiene que retroceder ya que los espacios estaban prácticamente cerrados y estamos llegando ya a la recta final de este primer tiempo señor Abad cero por cero las más importantes todavía para el cuadro local si la última de potros un centro por parte de Abraham Torres que bueno no llegó a buen destino por ahí trataba de buscarla Antonio López ya estaba a punto de marcar el fuera de lugar el árbitro lateral sin embargo bueno termina haciendo larga la pelota y termina abandonando el terreno de juego pero ahí está tratando nuevamente potros de ejercer presión insisto murciélagos se ven muy tranquilos cada vez que hay una falta tratan de gastar y desgastar lo más que se pueda el cronómetro para poder terminar estos primeros 45 minutos con el resultado a su favor y ya en el segundo ver qué es lo que manda el terreno de juego el director técnico del conjunto visitante para ver si decide conservar el empate o tratar de buscar un poco más y poder abrir el marcador en el segundo tiempo y los invitamos también a que nos manden sus comentarios si usted está siguiendo esta transmisión a través de gambetero.com o a través de facebook mándenos sus comentarios a nuestras cuentas de twitter la mía es arroba david guión bajo casasola señor abad donde se pueden comunicar con usted así es a través de mi cuenta de twitter ahí arroba abadlocutor síganme para que usted esté bien informado a través pues de las diferentes cosas que estamos compartiendo con gambetero y también de otras fuentes el punto es estar completamente informado del mundo deportivo también del paso de los potros y de otros equipos del ascenso MX ya estamos rebasando los 43 minutos en esta primera mitad cero por cero el marcador en la cancha del estadio Alberto Chivo Córdoba y tendremos balón detenido en favor de los murciélagos que pues sí se han quitado un poco el agobio que por momentos impuso el cuadro local pero todavía no logran llegar a inquietar a Leonín Pineda la salida que tiene José López número 2 equivocando el esférico recuperando de buena manera el cuadro local aprovechando toda la banda de la derecha este número 3 Juan Morales el balón termina siendo rechazado por un jugador del equipo de los murciélagos Emanuel Arriagas ahora el hombre que conduce abriendo hasta donde está Moisés Hipólito que se ha recargado a la banda de la izquierda en esta pues ya en estos últimos minutos de primera mitad nuevamente Juan Morales sector de la derecha el apoyo que hace en corto nuevamente ahí Jesús Enestrosa conduciendo el balón entre dos elementos trata de salir se pide una falta el árbitro dice que no hay absolutamente nada el balón ahora lo tiene Brian Martínez dos elementos a la marca y en esta ocasión tampoco se decreta la falta aunque haga coraje Aldo Daposo va y le grita los elementos le grita también al cuarto árbitro pero la salida que tiene es el equipo de los potros ahora el que conduce con su número 18 Tristan Hilario tratando de mandar a velocidad a Brian Martínez va muy pero muy largo el esférico el balón termina abandonando el terreno del juego para un saque lateral estamos ya por terminar la primera mitad y a reserva señor Abad de cuántos minutos se agreguen parece que este partido en su primera parte será cero por cero así es un partido que terminó siendo flojito en los últimos minutos y veamos ahí el berrinche por parte del técnico del conjunto de Murciélago Saldo de Aposo que estuvo a punto de ingresar al terreno de juego y eso hubiera meritado su expulsión sin embargo todo lo que pasa por los pies de sus jugadores termina reclamándolo el tiro gol 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 de los potros antes de irse al descanso el cuadro local hace uno de esos goles que prácticamente dictamina en el transcurso del partido parecía que nos íbamos al descanso cero por cero y aparece en el último minuto de esta primera mitad una jugada que nace por la banda de la derecha el balón que se pelea ahí en los linderos del área serie de rebotes logra controlar de buena manera el jugador de los potros gira quitándose a dos elementos encima y viene a definir de buena manera este 18 Moisés Hipólito que como lo hemos apuntado en esta primera mitad ha sido el referente para los potros el arma principal de Omar Ramírez así es lo decíamos el elemento más activo con más claridad a lo largo de estos primeros 45 minutos centro por parte de Jesús Inestrosa que también había estado bastante participativo por la banda de la derecha suerte me parece ahí con un par de rebotes en el área que le queda pues prácticamente frente al portero a Moisés Hipólito que no lo duda y la manda pegadito al poste derecho del arquero de Murciélagos y así por otros pues antes de irnos al descanso como bien lo dice abre el marcador lo que cambia completamente la postura del cuadro visitante para el segundo tiempo porque tendrá que al menos salir con mayor intensidad y esperar a ver si de inicio de arranque del segundo tiempo manda cambios o se espera algunos minutos para ver también cuál es la postura de Potros y hay sorpresas se quieren ir con el segundo a jugar dentro de área el balón que queda muerto por Ariatón y gol gol de los Potros apareciendo Diego Gano para concluir esa jugada un elemento que había sido discreto en su accionar pero que antes del medio tiempo se reivindica y de manera inesperada el cuadro de los Potros se va a ir al descanso dos por cero contundente cuando nadie lo esperaba cuando nos íbamos cero cero cuando ya estamos sobre la hora dos anotaciones consecutivas panorama inmejorable para el equipo de Omar Ramírez así es cuando ya estamos a punto de abrir nuestro lunch que nos dan parte de prensa los Potros se destapan con dos anotaciones y lo deseamos bien Diego Gama que había estado bastante pues intermitente a lo largo de estos primeros 45 minutos Potros aprovecha me parece nuevamente una serie de rebotes queda la pelota ahí la terminan punteando y él únicamente la empuja al fondo de las redes pero bueno Potros aprovecha las facilidades que dio en esas dos jugadas el conjunto visitante y termina llevándose la ventaja en estos 45 minutos fuerte entrada ahora del conjunto de Murciélagos lo dice bien me pareció un codazo ahí para el jugador de Potros pero otra vez el árbitro dice que aquí no pasó absolutamente nada y bueno es importante que Diego Gama aparezca para cerrar esta última aproximación es cierto no había tenido un buen partido parecía que tocaba pocos balones pero al final llega para cerrar de buena manera y convertir la segunda anotación para el equipo de los Potros esta última entrada me parecía incluso de tarjeta amarilla llega con fuerza desmedida el jugador de Murciélagos únicamente Víctor Cáceres marca la falta y no hay cartón preventivo entonces ahí vendrá entonces el silbatazo para concluir con esta primera mitad le da los últimos segundos Víctor Cáceres ya rebasamos 48 minutos en este primer tiempo y ahí está entonces el silbatazo dando por concluido los primeros 45 minutos de partido la afición que despide al cuadro de los Potros centraplausos un 2 por 0 que no esperábamos hace todavía 3 o 4 minutos pero que ya está presente en el marcador y que de mejor manera imposible para el cuadro de Omar Ramírez así es la verdad que un partido que en los últimos 15 minutos estaba bastante tranquilo y de pronto toma que los Potros se despachan con dos anotaciones uno por parte de Hipólito de Moisés Hipólito y el otro de Diego Gamas así que se va con la ventaja la parte de pues el entretiempo dos goles a cero y vamos a ver cómo se comporta tanto Potros para poder tratar primero de pues solventar el ataque que seguramente Murciélagos buscará en los primeros minutos y después por qué no vía contragolpe tratar de finiquitar este partido pues ahí está entonces el resumen que bien apunta Alejandro Abad nosotros vamos a hacer un corte en esta transmisión se quedan ustedes en compañía de Gambetero.com regresaremos para llevarles la segunda mitad otros al medio tiempo lo gana dos por cero con anotaciones de Moisés Hipólito y de Diego Gama regresamos en esta transmisión de Moisés Hipólito